Era hoy 16, Genvielub, hoy 16 usted llamó, que venía para acá el director de INAPA, y que venía a comenzar los trabajos, ¿no eran? No, hoy 16, que van a comenzar los trabajos. ¿Dónde comenzaron? ¿En qué barrio? ¿En qué barrio comenzó INAPA, hacer el sistema cloacal? ¿En qué barrio comenzaron? ¿En qué barrio comenzaron? Era hoy 16, primero vinieron funcionarios aquí, funcionarios aquí, a programa, a decir que era en agosto. Funcionarios mentirosos, funcionarios que le hablan mentira al pueblo, a decir que quieren en final de agosto. Le hablaron mentira al pueblo, son mentirosos. Ahora fue 16, otra mentira. Ahora era hoy, era hoy, 16, otra mentira. Otra mentira al pueblo. Pero el pueblo va a ser merecido. Y el pueblo macho le dijo que... Solo el pueblo sabe el pueblo. Todo el que inventa con el pueblo se jode. Es así, señores. Entonces, señores, ustedes vieron la gran multitud, la gran cantidad de personas. Nunca ha visto Montecristi. Montecristi, nunca ha visto Montecristi, nunca en la historia de Montecristi salieron tanta gente a una marcha, a reclamar, señores, a reclamar un derecho que le pertenece al pueblo. Reclamar su derecho. Montecristi se empoderó y se empoderó. Y va a estar empoderado. Ya Montecristi se está empoderando. Ya Montecristi ha entendido de que si no se empodera, lo van a seguir engañando. Nos van a seguir engañando. Y ya el pueblo no soporta más que nos sigan engañando. Ya el pueblo no soporta que nos sigan robando. Y este dinero de INAPA nos lo quiere robar. Nos lo quiere robar el dinero de INAPA. El dinero que es de nosotros, del sistema local. Nos lo quiere robar el dinero. Y aquí hay cómplices que lo saben, que nos lo quieren robar. Funcionarios que lo saben, que se lo quieren robar. El dinero de INAPA, que es de nosotros. Y que ese pueblo que andaba ahí, le dijo, nosotros no vamos a permitirlo. Ese pueblo que ustedes vieron ahí, le está diciendo a usted, nosotros no lo vamos a permitir. Y si le han puesto las manos a ese dinero, devuélvalo. Y si ese dinero han gastado en otra cosa, devuélvalo. Devuélvalo. Que acá es un pueblo dispuesto a morir. Por lo que le pertenece. No va a pasar como el dinero del hospital Padre Fantino, que ha salido tres veces. 424 millones de pesos. Y se desaparecen. Y no se sabe dónde están. Esto no es en contra de nadie. Si usted cree que es en contra de suyo, bueno, cójalo para usted. Cójalo para usted. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.